El operativo policial ejecutaron agentes de la Jefatura Antidrogas de la provincia de Loro en el barrio 9 de Mayo del Cantón Machala, donde con apoyo de efectivos de unidades tácticas y en coordinación con la Fiscalía, allanaron un domicilio que era utilizado como base de operaciones de una banda de microtraficantes. En la casa intervenida, los agentes encontraron cerca de 35.000 dosis de cocaína, balanzas grameras, dinero en efectivo, equipos de comunicación, entre otras evidencias del ilícito negocio. También decomisaron dos carros y una bicicleta, vehículos que eran utilizados por los integrantes de la banda de microtraficantes para movilizar los cargamentos de droga. Siete personas fueron aprehendidas durante la redada policial, entre ellas dos mujeres. Dos de los varones ya registraban un amplio historial narcodelictivo. Con las evidencias decomisadas, los siete detenidos quedaron a órdenes de las autoridades judiciales de la provincia de El Oro para ser procesados. Leonardo Flores, TC Televisión.